Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Si como bien habéis visto en el título del vídeo, hoy vamos a hablar sobre estos dos nuevos agentes que han llegado a esta segunda temporada de este año 9 de R6 Dos nuevos agentes que, bueno, son los reclutas que hay en Rainbow Six Mobile Para la gente que lo sepa, ¿vale? O sea, el diseño lo han copiado y lo han pegado aquí ¿Vale? Sí que es cierto que obviamente pues lo han cambiado y lo han acomodado, por así decirlo Poniéndole pues la utilidad, la habilidad y todo esto correspondiente que ahora comentaremos Porque en este vídeo solo vamos a hablar sobre estos dos personajes Un poco mi opinión de haberlos probado pues tres días, cuatro días como mucho, la verdad Dar mi punto de vista y también sobre lo que aportan dentro del juego y si realmente merecen la pena o no ¿Vale? Porque creo que a día de hoy no sé si todavía ya se pueden comprar con chapas O solamente lo puede jugar la gente que tenga el Battle Pass, no lo sé, la verdad Pero bueno, vamos a empezar con Striker, ¿vale? Que es el atacante Velocidad 2-2, ¿vale? Que han metido, pues como digo, en esta temporada 2 de este año 9 Lo primero que todo, y esto es un popular opinion, ¿vale? O sea, y esto es un facto, ¿vale? Yo creo que si no piensas esto, no lo sé Pero, a ver, yo creo que meter, seguir metiendo nuevos personajes a Eros 6 no hace nada, nada bien al juego ¿Vale? O sea, esto lo llevo comentando y diciendo muchos meses y muchos años Yo creo que la costumbre de ir sacando un personaje antes 2 por temporada Me parece ya que ya ha llegado a un punto que no hace absolutamente nada No genera ningún tipo de interacción Yo creo que empeora la situación antes que mejorarla, ¿no? Yo creo que se pueden meter cosas que llamen más la atención que un personaje Porque ya tenemos muchísimos Y siempre se utilizan los mismos El meta no cambia mucho, la verdad Los personajes buenos son los que son Y es muy raro, ¿vale? Que tú metas dos personajes Vamos, ya las tienes que liar mucho Para que literalmente todo el mundo empiece a usarlos, ¿no? O la gente empieza a jugar con un hype por el nuevo personaje Yo llevo mucho tiempo sin ver que la gente vuelva a jugar al juego O le interese por, en este caso, un nuevo personaje O incluso un nuevo mapa Con los mapas está pasando más de lo mismo Es como que siempre tienen Cada vez que sacan un nuevo mapa peor es que el anterior O sea, no es nada nuevo tampoco Entonces por eso pienso que ir sacando nuevos personajes A mí ya me cansa un poco Y es una cosa que no haría Me centraría más en otras cosas que realmente sí que les gusta a la gente Y sí que realmente pueden llamar más la atención que meter un nuevo personaje, ¿no? Bueno, Stryker, velocidad 2, ¿vale? Estos reclutas de equipamiento Por lo menos este en ataque Tiene la M4 de Maverick, ¿vale? Le puedes poner mira 1.5 Le puedes poner mira acogida y demás Esto, bueno, en todas las armas, ¿vale? También tiene empuñadura Le puedes poner todas las empuñaduras que tiene el juego Tanto la empuñadura y esta horizontal Que te aumenta la velocidad del personaje Yo no la recomiendo, la verdad Pero bueno, ahí la tenéis Y como arma secundaria principal, ¿vale? Como segunda arma principal Tenéis la M249 Una metralladora muy buena, la verdad Un muy buen armamento como arma principal es que viene bastante, bastante bien Como armas secundarias, bueno, tiene la 5-7 ¿Vale? Y como segunda arma secundaria la Ita-11 Que es lo que más os recomiendo que utilicéis Y ahora lo importante Estos personajes como tal no tienen habilidad Bueno, sí que tienen, ¿vale? Pero, básicamente lo que hacen O para lo que se han hecho Es para llevar toda la utilidad De todos los personajes O sea, yo creo Que los reclutas estos Tienen que estar sí o sí En un top 5 mejores atacantes del juego Tampoco cambia mucho, ¿vale? Porque es un operador más O sea, es que ya me veo gente en los comentarios Diciendo, Pablo, te estás contradiciendo Ahí estás diciendo ahora Que los reclutas son los mejores operadores Cuando antes has dicho que llevan sin entrar personajes Un top 5 en el top 5 de partidas normales Los personajes nuevos que están secando mucho tiempo Yo esto no lo cuento como personaje nuevo De hecho, es que yo creo que Estos dos operadores que han metido en esta temporada Han despertado menos interés que un operador nuevo Y eso, que un operador nuevo despierta poco interés Porque los últimos que han hecho No sirven para absolutamente nada Entonces, pues bueno Ya la gente que me quiera entender Que me entienda, ¿no? O sea, yo estos personajes No los cuento como nuevos personajes O sea, son operadores que Bueno, han metido Un recluta, la verdad Para transportar utilidad ¿Vale? Porque tanto como habilidad Como por utilidad Vas a tener diferentes tipos de utilidades Atacantes, ¿vale? En este caso te puedes poner Como habilidad Granadas de fragmentación Tienen toda la utilidad disponible del juego Por eso digo que estos personajes Realmente Es que Sobre todo para jugar en equipo Los metería en un top 5 Porque es que ya no necesitas Utilidad En los otros cuatro personajes ¿Entiendes? O sea, ya te tienes que pillar un Zermite Te tienes que pillar Un Evanna o un Ace Zermite, Ivanna o Ace Una Twitch Y ya está O sea, es que realmente Estos personajes Tienen que estar sí o sí ¿No? Porque te puedes poner Cualquier tipo de utilidad En la habilidad también ¿No? Así que bueno Aburrido ¿Vale? Y para transportar Mi opinión Al otro personaje Pues es lo mismo ¿Vale? Porque al final Es lo mismo Pero en defensa Este recluta en defensa Llamado Sentry Hace exactamente lo mismo ¿Vale? Transporta utilidad O sea, tiene toda la utilidad Defensora que tienen Todos los personajes Tú puedes ponerte A Sentry Con literalmente Granadas de impacto Y C4 Sí, efectivamente Un Velocidad 2 ¿Vale? De equipamiento Sí que es cierto A mí no me termina de gustar tanto Le han puesto la Comando 9 Que ya estoy bastante cansado de ella Y eso Que llevo jugados Con estos personajes 10 partidas O sea, es increíble Como segunda arma principal Tiene la M870 La escopeta esta De los alemanes Y como armas secundarias Pues tiene la CZ Y la Super Shorty ¿Vale? Un armamento flojito A mí no me termina mucho de gustar Pero la Comando no me gusta mucho La verdad Y bueno, pues como armas secundarias La Super Shorty Pues le viene bastante Bastante bien Y como digo Pues de utilidades Pues te puedes poner Todo tipo de utilidad Tanto en la habilidad Como en el apartado O en el hueco Mejor dicho De utilidad ¿No? Son personajes aburridos Sin más O sea, es que este año Es lo que comentamos ayer Este año Esta temporada Son cambios insignificantes Es como si Si se pudiese dar Un skip En todas estas temporadas Que vienen Yo lo haría ¿Sabéis? O sea, 100% Porque No aporta nada ¿Sabes? O sea, yo quiero algo Que realmente aporte Yo quiero algo Que realmente llame la atención A nuevos jugadores Yo necesito algo Que despierte Ese hype Porque Por la gente Que vuelva a jugar El R6 O que quiera jugar El R6 Algo ¿Entiendes? Entonces Ni nuevos personajes Ni nuevos mapas Yo creo que lo van a hacer Esa es mi opinión Mi punto de vista Tras ver Todo lo que ha ido pasando Estos últimos años Del juego Y estas últimas temporadas O sea Ya habéis visto con Demons Lo que ha pasado Ya habéis visto con Fenrir Lo que ha pasado Yo que sé ¿Vale? O sea Esa es mi opinión De estos dos personajes La verdad Bastante Bastante Pereza Si que Si te pones a jugar TryHard A lo mejor Yo sí que lo metería En un top 5 Mejores atacantes Del juego 100% Mejores defensores Porque es mucha utilidad Encima Estamos hablando De un operador Que puede ir Yo que sé Con C4 Y granadas de impacto O sea ¿En qué mundo vivimos? ¿Sabes? O sea No se había visto antes Y está bien Son cosas que Deberían de estar En el juego Sí o no La verdad En este punto Que estamos Me da bastante igual O sea ¿Para qué os voy a mentir? ¿No? Así que nada Yo que sé Chavales Dejadme aquí abajo En los comentarios ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? Para esta temporada Por cierto No hemos tenido Un nuevo mapa Ni absolutamente Nada ¿No? De eso Es que El tema De reworks Y demás Creo que sí Creo que hemos tenido Un rework De un mapa No me acuerdo La verdad Pero insignificante También Porque nadie Habla sobre eso Así que Pues ya os podéis Hacer una idea ¿No? Poco más Se puede decir O sea Ya hemos comentado Todo El armamento Un poco tal El armamento Que yo recomiendo Con Sentry Pues bueno La comando Obviamente La Super Shorty ¿Vale? No pongáis No os pongáis A jugar Con la M870 A no ser Que la situación Pues obviamente Os lo favorezca Porque Porque es una puta escopeta Teniendo la comando Aunque no sea un arma Que a mí me guste mucho Yo prefiero la P10 Rony Siempre Pues bueno Ahí la tenéis ¿No? O sea Está Está bastante Bastante Y si le hubiesen puesto Una coja La comando Nah Pero eso a lo mejor Está muy roto ¿No? No tiene miras largas ¿No? Solo tiene miras cortas Sí, exacto Y claro Si le mete la 1.5 Ya le tienen que meter Todas las miras Como lo hicieron así Pues ya está La verdad No sé Chavales Dejadme aquí abajo En los comentarios Que pensáis Que opináis Yo Lo del tema De los nuevos personajes Reworks de personajes Y demás No lo termino de ver Yo creo que deberían De centrarse en otras cosas Como cambiar El tema de las ranked Como cambiar Las recompensas De las ranked Incentivar A los jugadores A jugar al juego El tema de los hackers Es una cosa Que tienen que cambiarse O sí Si no este juego Va Vamos Es que nadie va a jugar ranked Y Y poquito más La verdad Poquito más Como digo No sé si podéis Desbloquear Este personaje Estos dos personajes A día de hoy O solo los podéis jugar Con el tema del Si compráis el Battle Pass Y poquito más Querían quitar el Battle Pass Gratis Esto es otra gorda Yo Yo de verdad Hay cosas que no entiendo Menos más Que lo cambiaron Y hay un Battle Pass Gratis O sea Es que si no O sea Ya me dirás tú La verdad Lo tienen todos los juegos ¿Por qué no lo vas a tener tú también? No lo sé Pero bueno Gente La verdad No sé qué más decir Llevo 10 minutos de vídeo El gameplay Duraba 16 14 minutos No sé Qué más decir La verdad Me gustaría alargar Los vídeos un poquito más Pero es que está Está todo dicho Poco más Que deciros El otro día salió El Elite Emute Por si le queréis Echar un vistazo Y Y ya está O sea Sobre estos dos reclutas Es que realmente Claro Lo estoy pensando O sea Hacer un vídeo Sobre estos dos reclutas Es bastante rápido Porque es que los dos Hacen exactamente lo mismo Es que esta temporada Es dura Es que esta temporada Es muy dura Pero bueno Yo que sé Es lo que hay Gente Espero que os haya gustado el vídeo Me ha saltado la alarma De las 5 y media Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos En la próxima Chao Adiós